Música Acucinación para interpretar una canción de jalado de palo Ha sido un placer volver a compartir este momento con vosotros Y sin más vamos con el rostro con Villancelco Todo lo que verás Aplausos Por todo lo que recibí Ahora sí vale la pena Gracias a ti sentí En tu regazo vida plena Por todo lo que recibí Ahora sé que no estoy solo Me siento tan feliz Mi familia es mi tesoro Así que gracias por estar Por tu cantidad de guía Eres tú Lo mejor Que me ha dado la vida Por todo lo que voy a dar Por tu amistad Tu armonía Y ayudarte a pasar Aquel miedo Día a día Todo lo que voy a dar Un destino por compañía Todo te lo volveré Sea lo que sea Que me pidas Hoy me gustaría Dedicar esta canción A nuestros papis Mamis Abuelos Y abuelas Que lo pasaron tan mal Durante el confinamiento En cambio Nos abrazaron Y protegieron En todo momento Mostrando la mayor De la sonrisa Nunca olvidaremos Todo el amor Que nos dieron ¡Ostedemos! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos!